Las siete profecías mayas La cultura maya se caracteriza por su exactitud en los cálculos cíclicos del tiempo. Se ha demostrado que sus calendarios son tan o más exactos que nuestro gregoriano actual. Ello les ha valido el sobrenombre de los medidores del tiempo. El Chilambalán y el Popol Vuh son los dos libros sagrados en los que además de los numerosos códices y estelas calentadas, dan una idea aproximada de la veracidad de dichos cálculos. El Chilambalán de Chumayay es acaso el más importante de los textos sagrados proféticos escritos por los sacerdotes mayas, especialmente en el Yucatán, durante la conquista española. En el XI Ahau comienza la cuenta que llega hasta nosotros porque es el Khatún que transcurría cuando llegaron los conquistadores, cuando llegaron los que trajeron el cristianismo que hizo terminar el poder en el oriente y llorar al cielo. Según los mayistas especializados, en el año 1848 se salió del XI Ahau. Nuestra galaxia para los mayas es dinamizada por el movimiento del sol central de las pléyades llamado Alcione. Su luz oscila de intensidad en cinco fases. Mañana, mediodía, tarde, atardecer y noche. El sístole y el diástole de Hunakbuk está expresado en 26.000 años, 13.000 años de luz y 13.000 años de tinieblas, divididos en los cinco periodos mencionados, cada uno de 5.125 años. El sol central del universo es el hálito de Kini Chahau, que se manifiesta en todos los niveles. La tierra fue hecha para habitación del hombre y ya ha existido éste varias veces. Cíclicamente, los dioses la destruyen por medio de una catástrofe, después de la cual se renueva. Estos periodos cíclicos eran matemáticamente registrados por los astrónomos mayas. La primera profecía maya afirma precisamente estas fases cósmicas. Dice que estamos al final de un periodo de transición, al cual llaman tiempo del no tiempo. Este periodo va desde el año 1992 al 2012, en total 20 años. A este espacio temporal se le es designado como lo que conocemos por tiempos apocalípticos, donde habrá numerosas guerras, peleas económicas por el petróleo e intentos políticos para hallar una efímera paz. Surgirán también niveles de insatisfacción en el hombre, de angustia, conflictos emocionales, y difícil armonía en la convivencia. El miedo, el odio y el egoísmo causarán estragos. Los mayas nos dejaron una guía a seguir para nuestro propio bien, aconsejándonos que debíamos vibrar a más alta escala de valores espirituales si no queríamos vernos inmersos en tal caos. Los mayas lograron un sistema de cálculo llamado Cuenta Larga, cuyo desciframiento actual está en el punto de partida base de el 13 de agosto del 3113 a.C. En tal sistema participan varios calendarios. La mayor síntesis numérica indica mayor capacidad de cálculo. Ellos usaban un punto para el 1, una barra para el 5 y una concha estilizada para el 0. Los números del 1 al 20 se representaban también con cabezas humanas o de animales y del 1 al 13 existen las variantes del cuerpo entero. Los números son posicionales, los menores abajo y la posición puede aumentar su valor 20 veces. La primera profecía dice que el hombre se encontrará en el salón de los espejos, es decir, que el hombre ha de enfrentarse consigo mismo y sus propias creaciones. Ese será el tiempo en que el señor de las alturas, Kini Chahau, llame a los hombres para que se corrijan y arrojen la maldad de sus vidas, para que se juzguen a sí mismos y cambien su actitud. Dice el Códice Pérez en Royce 165, Habrá final de culto de los dioses vanos y el mundo será purificado con el fuego. El que esto viere será llamado dichoso si con dolor llorase sus pecados. O desaparece el mundo o cambiamos. Hemos creado mucha miseria que debe terminar en este ciclo, antes del año 2012, para que aceptemos que somos parte del todo y que actuemos en consecuencia. Nos quedan pocos años para el cambio. Debemos abrir nuestras conciencias para captar el amor, la paz, la libertad del Creador. El ciclo solar es el incesante respirar de Hanak-Buk. El año 2012 corresponde con el 4 Ahau, en donde el Sol cambiará su polaridad. Para entonces debemos cambiar el miedo por el amor, pues aquí, según los mayas, se abre el sexto ciclo solar, o la sexta raza. La primera profecía maya también indica que habrá erupciones solares. En este tiempo del no tiempo, las manchas solares coinciden con los periodos de aprendizaje del hombre. El Chilambalán dice que habrá un tiempo de oscuridad espiritual, en que debemos enfrentarnos a la inconsciencia para despertar. Así se procesan ciclos y escalas, a nivel galáctico y a nivel personal. La segunda profecía maya dice que la Tierra está recibiendo chorros de luz, que habrá mayor actividad solar y ello provocará situaciones difíciles. Esas ondas de vibraciones solares afectarán no sólo al planeta y a los sistemas de comunicación, eléctricos y electrónicos, sino también a los cerebros humanos. Toda aquella persona que no vibre acorde con la más alta espiritualidad puede ser afectada negativamente, provocando incluso casos de locura. El hemisferio derecho del cerebro es el que procesa la lógica, el izquierdo es el intuitivo. La conciencia colectiva debe vibrar en los dos hemisferios de forma armoniosa para entrar en el nuevo orden cósmico. Los efectos que se darán en el planeta serán las erupciones volcánicas con mayor intensidad y frecuencia, así como el debilitamiento de la capa de ozono, la contaminación y la devastación de recursos naturales. Todo ello forma el cuadro del cambio climático que estamos ya padeciendo, el deshielo de los grandes glaciales, el cambio de temperatura, inundaciones, huracanes, tornados y terremotos. Los últimos tiempos para la regeneración humana fueron marcados por el eclipse solar del miércoles 11 de agosto de 1999, llamado la Cruz Cósmica, uno de los más activos de los últimos 5.125 años. La NASA detectó enormes cantidades de energía desde el centro de la galaxia, irradiando hacia todos los confines del universo, actuando como un imán. El Sol está más activo que nunca. Ha disminuido el escudo protector del campo magnético, variando su constante. La materia en general está siendo afectada, incluyendo nuestras células, aunque se intenten adaptar. Esta adaptación hace que se acelere en el hombre sus constantes, dando la impresión de que el tiempo pasa más rápido, pues altera su percepción y su pensamiento por la disminución del campo electromagnético. La tercera profecía maya habla de la toma de conciencia que debe hacer la humanidad para que haya una correcta limpieza planetaria. dice que encendido será el fuego en honor de la Virgen Maya y de Hunakuku. Una gran ola de calor aumentará la temperatura del planeta, acelerando la magnitud y la velocidad en la actividad solar. Allí gritarán para que sean oídas sus voces por el Señor de las alturas, el Señor del mundo. Y continúa. Tristeza habrá en las almas por todos los ámbitos cuando se agiten los brazos de la Tierra, cuando se agite el centro de la Tierra. El 13, Ahau Katun, es el decimotercero que se cuenta Chachalaka del rostro solar. Es el asiento del decimotercer Katun. Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la Tierra por la universal justicia de Dios nuestro Señor. Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna, bajará la sangre por los árboles y las piedras, arderán los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Estos cambios serán producidos por dos factores, el primero por el sol al aumentar su vibración y su luz y el segundo por la inconsciencia del hombre. Todos somos responsables del cambio climático. En el proceso global entra la actividad industrial por las emisiones de sulfuros, la toxicidad del agua y el efecto invernadero que como reacción química provoca el aumento de temperatura en el planeta. Las tormentas solares aumentarán en cantidad, intensidad y frecuencia, acelerándose el proceso final. Los científicos actuales ya lo han detectado con sus satélites. La religión maya no puede existir sin el sol. Todos sus tránsitos nos repercuten. Solsticios y equinoccios han sido festejados desde el origen del hombre, así como las órbitas de los planetas que nos rodean. La luna levanta las aguas y dirige las fases sobre los estados del crecimiento. Las posiciones de los planetas alrededor del sol central y de las pléyades forman campos energéticos y vórtices eléctricos. Hay sitios geográficos en donde se canalizan y mueven estos vórtices con mayor intensidad. Las pirámides, según los mayas, separan el espacio celeste del inframundo, ajustando un calendario solar de alta precisión. Si el ser humano se polariza positivamente, será beneficiado de estos vórtices que activan los centros metafísicos del hombre, llamados chakras, y que sincronizan a la vez los dos hemisferios cerebrales. La serpiente sagrada toma vida al recibir la luz solar, el fuego nuevo repartido entre los hombres para incinerar sus pasados errores y transformarse en el estado espiritual del dios Águila. La luz así condensada hará que veamos todo lo que existe como otra parte de uno mismo, promoviendo el respeto mutuo y el bien común. Facilitemos pues el cambio, cooperando con el sol. Si logramos modificar la vibración humana actual por otra más elevada y acorde con los designios de Hunaku, los fenómenos planetarios se neutralizarán. No tiene por qué ser tan drásticos. Todo el cosmos debe sincronizarse armoniosamente. La cuarta profecía maya habla de esta sincronización natural del universo. Debemos terminar con la conducta depredadora para avanzar con Hunak-Pu. También dice que el dinero dejará de usarse como sistema de intercambio. La crisis económica mundial, basada en la especulación, debe terminar. El endeudamiento familiar sobrepasa a sus posibilidades. El dinero es virtual. Tarjetas, bonos, acciones, divisas, etc. Todos los sistemas basados en la injusticia, la violencia militar, la alineación de los derechos humanos y la corrupción moral no pueden coexistir con el nacimiento de una nueva era. La cuarta profecía anuncia que el avance de las radiaciones solares provocará el deshielo del planeta y surgirá un mortífero viento solar que modificará la geología continental. El chilambalán de Oshkuchkav dice En el día que más alumbrare el sol por la misericordia del omnipotente vendrá de aquí a cuatro edades los que han de traer la nueva de ese dios. Esta es la gran filosofía gnóstica entregada por el avatar de acuario Samael Aumbeor para la regeneración del hombre. Solo el trabajo consciente y voluntario puede hacer prodigios en la naturaleza. El planeta debe limpiarse para poder reverdecer de nuevo y solo esto puede lograrse gracias a los procesos dentro de las ondas en la geometría del tiempo regulados por las constantes galácticas. La temperatura en Groenlandia y en la Antártida ha disminuido los glaciales de todo el mundo van desapareciendo. En África un 90% En España de 27 que había quedan 13 En Rusia un 50% En China un 26% etc. De seguir así en 50 años no nevaría en el planeta y el agua subiría 6 metros en el nivel general de los mares. Este es el instrumento que utiliza la naturaleza para purificarse. debemos ajustarnos con ella podemos crear un cielo o un infierno en nuestro espacio psicológico todo depende de cómo usemos nuestro libre albedrío las respuestas debemos hallarlas en nuestro interior. La filosofía maya nos enseña que todas las situaciones difíciles se dan al hombre para que aprenda para que mantenga y eleve su vibración y pueda vivir en paz con el fluir del sistema sin resistencia. la transición natural de los tiempos aparece de forma sencilla y explícita en el arte maya los símbolos de muerte y del inframundo son subyugados por la redentora cruz celeste de Ichamna. La quinta profecía maya habla de la transformación de los sistemas basados en el miedo dice que todos los miedos desaparecerán que el sistema depredador del hombre contra el hombre fallará dice también que la política de agresión y defensa no puede prosperar en Estados Unidos la tecnología militar y los sistemas de biología nuclear así como el poder político está fragmentando sus bases y creando un gran caos todo el poder basado en el miedo y en la subyugación traerá su propia ruina perseguir el objetivo de mayor rendimiento económico al menor tiempo sin importar las formas para aumentar el mercado se volverá contra sí mismo el amor el amor de Hunakku es contrario a la especulación económica y el egoísmo pues se cimenta en la afirmación de San Agustín la medida del amor es un amor sin medida con las llamaradas con las llamaradas solares se acentuará más la crisis económica pues la economía mundial está edificada sobre las arenas movedizas de las comunicaciones y éstas a su vez serán afectadas por el sol todo el sistema computarizado de comunicación es altamente delicado susceptible a fallos de él penden los mayores hilos de supervivencia como la comida el tráfico los hospitales etc si las llamaradas solares alteran estos sistemas de control la sociedad puede enloquecer desamparada de las máquinas y complejos administrativos no sabrá por quién ni hacia dónde guiarse la quinta profecía maya advierte de que por medio de las radiaciones solares también se modificará el ADN humano ya hay niños especialmente en China que están naciendo con un código genético alterado pero esta transformación será positiva pues el sol potencia la materia para su utilizarla y activar sus poderes dormidos los chakras y los valores espirituales se irán desarrollando con esta carga eléctrica positiva las comunicaciones humanas deberán estar basadas en los sentidos de percepción interna en sus propias capacidades congénitas en estado latente como la telepatía la intuición o la clarividencia también otras religiones lo han profetizado el Buda afirma que al final de la rueda del Dharma habrá un caos coincidiendo con el tiempo en que el hombre construya una casa que esté en el cielo es decir la tecnología de los satélites la vida artificial rodeada de máquinas que expelen vibraciones densas como la televisión o el microondas nos alejan e impiden que sintonicemos con la vibración del alma los mayas demostraron esta filosofía a través de sus propias costumbres como los juegos de pelota en donde se manifiesta la transformación de la materia por medio del espíritu solar la materia es indestructible solo se teje y se transforma en el tiempo al servicio del ser que existe antes y después de tal manifestación con cada experiencia el ser aumenta su grandeza con cada encarnación el ser asimila mayor comprensión y capacidad del dominio de las dimensiones con las influencias de la energía solar el hombre siempre en todos los tiempos ha logrado su elevación personal los mayas sabían que el universo existe gracias a la polaridad de la energía positiva y negativa su dios principal era llamado Ometeotl que designa tal polaridad rotación y traslación noche y día no son polaridades absolutas sino que una se transforma en la otra una contiene a la otra también el hombre es el resultado de esa dualidad la sexta profecía maya habla de la aparición de un cuerpo estelar de grandes dimensiones pero para entonces generaciones escasas vendrán de mujer generaciones escasas vendrán de hombre cuando aparezca la cabeza del cometa que destruya a los señores de la tierra y continúa en su época será cuando se escuche el ruego de Jaabobat el profeta y se ajeten y rebullan las carniceras hormigas rojas Shulaz las carniceras hormigas rojas Shag Wa Haab las grandes destructoras de la miel y se escondan las onajas por causa de aquel a quien se entregan nuestros corazones dentro del tributo entonces vendrá el rigor para la miseria y la discordia ley es ley y la ley se cumple el cuerpo celeste profetizado por los mayas amenaza al hombre con el peligro de la extinción de la raza este es el Katún 13 la ley del universo se cumple en razón a la misma vida y a la presencia infinita de Hunakku los chilames y profetas visualizaban el futuro como una estrella serpiente para evitar tal extinción el hombre debe poner en movimiento toda la energía que promueva y genere el equilibrio sobre la vida planetaria y el macrocosmos las situaciones de angustia o de sufrimiento no son castigos gratuitos sino sistemas de aprendizaje también en la Biblia se menciona la llegada apocalíptica de un planeta llamado Ajenjo el único problema es el hombre el hombre puede llevar las riendas de la transición planetaria de modo positivo se abandona su conducta egoica que lo conduce a su propia autodestrucción el día 22 de diciembre del año 2012 habrá una alineación de planetas con Sirio Venus y Marte ese será el comienzo de la nueva era la primavera del día cósmico del Mahamantara hindú los mayas registraron varios cometas asociados con procesos históricos como las invasiones aztecas o la llegada del conquistador cortés a la cual le siguieron 52 años de oscuridad obligando al pueblo maya a replegarse en la selva toda la energía que se desplaza en el universo va generando procesos de cambio hay que comprender los ritmos de la naturaleza para hacer fluir esa energía toda partícula en vibración forma ondas de vida y de luz ya sean en la matriz animal en el átomo o en el planeta o en las galaxias esas ondas de vida interactúan las unas sobre las otras el universo es por tanto la suma total de las posibilidades de los átomos esos átomos no llegan del acaso sino que tienen un patrón codificado de información enlazada jerárquicamente y es el amor la potencia más alta capaz de activar los poderes apresados en el ADN el amor entrelaza une o separa la materia y le da forma de modo inteligente la séptima profecía maya habla del paso definitivo de las conciencias a una nueva dimensión es el momento del ciclo solar en que el planeta sale de la noche la potente luz emitida por el sol central al Sione sincronizará a toda la galaxia y a sus habitantes floreciendo las capacidades innatas de todo hombre para aquellas almas que lograron superarse a sí mismas regenerando sus conciencias se activarán los códigos genéticos pues la vibración que ellas mismas emitan serán las capacitadoras de tales recursos nos encontramos pues ante la última esperanza una esperanza que nos permite a través del propio esfuerzo trascender la miseria para alcanzar la paz interna la organización social maya invitaba a la comunidad a vivir bajo las leyes cósmicas en armonía con el orbe obedeciendo a la órbita señalada para cada uno en convivencia hermanada esa será la ley que predominará en el futuro una gran época de paz y de tolerancia respetando la libertad ajena donde no existan leyes opresoras ni controles abusivos una época en donde no habrá fronteras en donde cada individuo como célula será cooperante con su congénere no habrá nacionalismos ni se usará del dinero será una comunidad galáctica parte integral de Hunakku entonces no habrá miedo y la confianza en el ser será total con la capacidad intelectual en franco desarrollo habrá mejor tecnología el desarrollo se expandirá mediante la comprensión sobre el orden cósmico el sistema inmunológico eliminará las enfermedades prolongando la vida del ser humano será una época de aprendizaje por voluntad propia el arte la filosofía y la ciencia vivirá la primavera de la galaxia reintegrada con el hálito de Hunakku incluyendo los reinos minerales vegetales y animales todo estará vivo y consciente de su realidad habrá pasado el invierno los miedos y la oscuridad limitadora de la propia transformación brotará la salud y la paz interna debemos abrir los archivos históricos para comprenderlos y captar su mensaje el único aliado para el hombre en su transformación es el amor el amor hace flexible lo aparentemente infranqueable dentro del ámbito físico mental o espiritual en lo físico nuevos codones genéticos generarán e impulsarán aminoácidos en el organismo la sabiduría de los mayas es ejemplar fueron inmejorables seres que actuaron en grupos y asentamientos colectivos organizados a modo de comunidades espirituales dice el maestro Samael Aumbeor los mayas no son tan ignorantes como muchos ilustrados lo suponen hay quienes piensan que las gentes del maya nada sabían sobre astronomía o sobre matemáticas etc y se equivocan continúa el maestro yo pondría a un maya con cálculos matemáticos a rivalizar con el mejor matemático del mundo o con cualquier computadora y estoy seguro de que ellos con unos granitos de café y otros de maíz hacen operaciones que sorprenden a todo el mundo más rápido que cualquier computadora aún hoy en día conservan ellos su sistema de hacer cálculos firman los mayas de acuerdo con los cálculos matemáticos que esto que estamos diciendo sobre el colubus y la gran catástrofe será en el catún 13 para ellos los 13 catunes es algo muy sagrado hasta ahora sus 12 catunes se han cumplido al pie de la letra y guardan la gran catástrofe para el catún 13 se le preguntaba a un anciano maya lo siguiente tu hijo lo verá refiriéndose al catún 13 o a los tiempos del fin y él respondía no mi hijo no lo verá tu nieto lo verá mi nieto dijo si lo verá para qué época es el catún 13 dicen los mayas que el catún 13 entra en el año 2043 de manera que la gran catástrofe según ellos viene con el catún 13 y esto es muy interesante la gran catástrofe el catún 13 ¡Suscríbete al canal!